¿Qué es la disconformidad de la Cámara de Turismo? No tienen en cuenta la importancia de la actividad del turismo para San Rafael, ¿sí? A la hora de tomar decisiones no se busca sentarnos en una mesa y tener en cuenta la importancia de todas las actividades económicas del departamento y se pondera solo algunas actividades. Creemos que en estas decisiones buscan algún tipo de enfrentamiento que realmente desde el turismo nosotros no lo queremos y no lo hemos propuesto nunca y realmente estamos de acuerdo en trabajar en conjunto con las otras actividades económicas. Hay que generar una mesa de trabajo común, volver a un consejo de cuenca, ¿sí? Que nos permita a todos los actores conversar sobre esto. Hemos agotado instancias acercándole propuestas al subdelegado de aguas del río Atuela, Mario Barbieri, pidiéndole solo algunas horas de agua. Cada vez que se roba agua y cada vez que se pueden hacer actividades en relación al río, estamos generando puestos de trabajo, ¿sí? Estamos generando posibilidades de ingresos genuinos a San Rafael. Y si estos turistas no vienen porque lo que les ofrecemos los defrauda, porque salimos a vender un San Rafael con actividades de río, con actividades de agua, y con un río, con montaña, y llegan acá y no lo encuentran. Entonces la gente se sienta defraudada. Entonces empezamos a mostrarnos como un destino poco serio. Lo que vemos de irrigación fue que erogaran entre 4 o 5 horas diarias, ¿sí? A partir del día sábado, 20 metros cúbicos, ¿sí? Para que lo podamos utilizar nosotros, para que el paisaje y el río luzcan vivos, es decir, y para que también se pueda utilizar para otras actividades, es decir, para generar electricidad o para las fincas, es decir, no es un uso exclusivo de nosotros.